Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a retar? Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a retar? Si lo vuelvo a intentar y sale mal No voy a mentir, me voy a defraudar Si lo vuelvo a intentar y sale mal No voy a mentir, me voy a defraudar Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Gracias! Si realmente lo voy a dudar, no va a pasar Lejos voy a estar viendo peces en el mar Si realmente lo voy a dudar, no va a pasar Lejos voy a estar viendo peces en el mar En el mar No entiendo bien cómo funciona todo Si vamos a estar de acuerdo o gritar Puedes hacer lo que quieras Puedes cantar y bailar cualquier canción Sin pensar Con los ojos cerrados y nadie alrededor Y si siento tu pulso me siento mejor De cualquier manera te voy a querer Hacerte cosquillas hasta la manita Con los ojos cerrados y nadie alrededor Y si siento tu pulso me siento mejor De cualquier manera te voy a querer Contando lunas hasta el amanecer Con los ojos cerrados y nadie alrededor Y si siento tu pulso me siento mejor De cualquier manera te voy a querer Contando lunas hasta el amanecer Con los ojos cerrados y nadie alrededor Con los ojos cerrados y nadie alrededor Y si siento tu pulso me siento mejor Con los ojos cerrados y nadie alrededor De cualquier manera te voy a querer Contando lunas hasta el amanecer 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 Llevar todo lo que es paso a paso Y el silencio siempre está a mi lado A mi lado Todo tan quieto y dicen que es el caos Todo tan intenso y es porque te amé Todavía te amé Quédate en invierno en el mar Así yo en la ciudad no te pienso tanto Es que es a veces mi cumpleaños y sería un buen regalo olvidarte un rato Todo tan quieto y dicen que es el caos Todo tan intenso y es porque te amé Todo tan intenso y es porque te extraño Y es mi cumpleaños Todo tan intenso y es porque te amé Todo tan intenso y es porque te amé Cuántos libros más vas a tener que leer Para encontrar la respuesta que quieren Me sudan las manos y tiemblan los pies Aprieto los dientes y empiezo a correr No quiero mirar atrás Si tropiezo no me levanto más Y tal vez sea mejor así Una vuelta más y yo sigo en el plan Ese de no hablar, no cumplirme al callar Lloremos un rato, revisa de verdad Te dime en voz alta que te abrace al pasar No quiero mirar atrás Si tropiezo no me levanto más Y tal vez sea mejor así Y tal vez sea mejor así ¡Suscríbete al canal! El fuego quema la arena Un punto de luz entre las piedras Quiero ir a caminar Entre las casas desiertas Que me vean pasar Se escondan de mí No quieran salir Nunca más Al amanecer Cuando no se escuche ningún ruido Me voy a escapar Caminando sin parar Voy a reclamar Voy a reclamarles lo que es mío Que me vean pasar Se escondan de mí No quieran salir Nunca más Otra cosa que me va a casar No quieran salir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo ya empiezo a pensar en que ahí vienen palabras que no quiero escuchar ni tampoco recordar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No quiero perder la razón sin querer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una vez bien, dos ya ni hice tres Ya me pregunto para qué Una vez bien, dos ya ni hice tres Ya me pregunto para qué Para qué Voy incómoda por el túnel Esta noche ya está lleno de luces Hay pocas ganas de hablar Hay pocas ganas de hablar Hablar Hay pocas ganas de 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 hablar La estructura del galpón se cayó Nosotros lo vimos desde el mirador Los pedazos que volaron ocuparon El espacio reservado para él Mientras hoy me voy a ocupar De volver a poner todo en su lugar Temo que me salga mal Y que todo lo que es malo sea real Cuando miren las paredes pensarán Es como yo, no fracasas sin parar Ya que todo lo salió mal Necesito que me abraces sin parar No nos queda mucho más Que estés sano y no pueda colapsar Tengo un par de cosas tuyas tiradas en mi cuarto Y no sé qué hacer Tengo un par de cosas tuyas tiradas en mi cuarto Prefiero devolverte las todas Y no mirarlas porque me hacen mal Ay, qué dolor Prefiero dormir todo el día de hoy Sin pensar en las cosas que tengo que hacer Quedarme acá guardada de todo Quedarme acá guardada de todo Ni siquiera una canción puedo escuchar oír No te creas ni por un segundo Que se me hace fácil esta vez ¿Por qué pasa todo lo contrario? ¿Por qué pasa todo lo contrario? Ya no sé ni qué cara poner Ay, qué dolor Prefiero dormir todo el día de hoy Sin pensar en las cosas que tengo que hacer Quedarme acá guardada de todo Quedarme acá guardada de todo Ni siquiera una canción puedo escuchar oír Es lo que pasa cuando uno da todo y a cambio recibe nada No es que quiera contar un gran chiche Pero si me quieres Pero si me quieres no me vas a ver Ay, qué dolor Prefiero dormir todo el día de hoy Sin pensar en las cosas que tengo que hacer Quedarme acá guardada de todo Ni siquiera una canción puedo escuchar hoy .. Re源 acá guardada de toda la canción Me molance con el azul Ni siquiera con la canción A la conciencia chunk de necesito No te olvides Guitarras en el piso, glaciares congelados a nuestro alrededor Guitarras en el piso, me gustaría quedarme para siempre acá con Dios Guitarras en el piso, me gustaría quedarme con Dios Guitarras en el piso, me gustaría quedarme con Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video